Hola a todos, soy el Dr. Rubén García Garza y el día de hoy vamos a ver el capítulo número 1 de nuestro cuaderno de histología para colorear, el cual se titula La célula. La célula es la unidad funcional del cuerpo humano. Sabemos que hay miles, millones de células y que hay diferentes tipos de células. No todas las células son iguales, ni en su función, ni en su tamaño, ni en su forma. Cuando nosotros empezamos a ver la célula como estructuras que tienen diferentes características y que cada característica la hace particular, ya sea en la cuestión funcional o en la cuestión morfológica, es decir, de la forma, nosotros vamos a poder identificar ciertas características y vamos a asociarlas con su función o vamos a asociarlas con su ubicación. Y para esto, pues tenemos que conocer primero las generalidades de la célula. Este es el primer capítulo de una serie de 20 capítulos que corresponden a los contenidos en el cuaderno de histología para colorear, que es la herramienta que nosotros utilizamos en un llamado estudio autodirigido, que el estudio autodirigido básicamente es como una tarea, es un trabajo que usted tiene que hacer en su casa, por su cuenta, pero sin dejar de tener la guía del profesor en el sentido de lo que viene plasmado en el mismo cuaderno, las preguntas de repaso que vienen por ahí y también pues ahora agregándole los videos de esta parte del cuaderno para colorear. Ahora hago énfasis en que si bien vamos a tratar algunos aspectos funcionales o algunos aspectos teóricos, el objetivo principal de esta serie de videos es ayudarles en la identificación de estructuras, ya que hemos visto que la identificación de estructuras pues resulta ser un poco difícil para muchos estudiantes y es comprensible puesto que son estructuras que jamás se han visto y que en muchas ocasiones nosotros como profesores ya las hemos visto una gran cantidad de veces y pues se nos facilita identificarla pero entendemos que al ser las primeras veces que estamos en contacto con esto no es tan fácil como parece y vamos a tratar de llevarlos un poquito de la mano hacia esto y que pues nos puedan entender mucho mejor. El cuaderno de histología para colorear es como les decía una herramienta didáctica, nosotros la hicimos con ese propósito, tiene más de 150 imágenes, todas ellas incluso las que están en la portada son imágenes que están hechas a mano, inspiradas obviamente en imágenes reales y que todas ellas, cada una de las imágenes que viene contenida en este cuaderno para colorear, como ustedes pueden ver en su imagen de la derecha, tiene descripciones, es decir, cómo se ve, a veces también batallamos mucho en el laboratorio la cuestión de la descripción y aunque no se trata de copiar y pegar la descripción, pero sí se trata de tener una referencia de cómo se describen las estructuras, las células, los órganos completos, cómo se sigue el orden de las capas, etc. Eso es algo muy importante para la histología, para la patología, pero también en el caso de la medicina, pues describir una cuestión patológica es crucial hacerlo de una manera muy específica, puesto que de eso depende en muchas ocasiones el correcto diagnóstico o la correcta referencia al médico tratante especialista o subespecialista donde lo vayamos a mandar, así que además de ofrecer los dibujos, también ofrece la descripción de los mismos y tiene aparte una serie de estructuras que ustedes deben de identificar y colorear, pero no es colorear en el sentido del color que yo le quiera poner, sino que aquí nos dice que tal estructura va de tal color y así sucesivamente, así que antes de colorear tenemos que tener la seguridad de que estamos en la estructura correcta para no equivocarnos, ya que al ponerle color a todos estos dibujos, pues se va a evidenciar fácilmente si estamos bien o estamos equivocados y para esto, bueno, se les revisa la estructura y al revisarles, pues podemos identificar si estamos confundiendo alguna forma o alguna estructura y podemos corregirlo antes de que se lleguen los exámenes o las evaluaciones que tienen todavía más valor en manera de puntos que el cuaderno para colorear y si usted no lo lleva en su escuela, pero lo quiere utilizar como parte de su complemento de información, bueno, pues estos videos vienen todas las imágenes, como lo pueden ver aquí viene la imagen y aquí les vamos a ir diciendo a qué corresponde, ya usted lo coteja con su libro y pues ve entonces esto es lo que va de este color y así sucesivamente. al final tiene 10 preguntas de respuesta corta, la gran mayoría, más del 99% de las preguntas viene la respuesta incluida dentro de la introducción o en las descripciones histológicas siendo así que tenemos 200 preguntas de respuesta corta contenidas también en este cuaderno para colorear y esto es muy importante también en el sentido de que cuando yo estoy estudiando a veces no sé en qué concentrarme y tiendo a perderme un poco en la cuestión de lo que me estoy aprendiendo me aprendo cosas que generalmente no son tan importantes y las cosas importantes como que no me las aprendo y de esto me doy cuenta en el examen y empezamos también a batallar un poco en la cuestión de las evaluaciones para esto pues queremos ir ayudándolos en este sentido y para que pueda ser un poco más digerible toda la información que estamos viendo. Iniciamos con la célula, como les decía en un principio hay muchos tipos de células, muchas formas, muchos tamaños y muchas funciones, por ejemplo en este caso yo ya les llamo como una luz y la luz está recubierta por un epitelio que vamos a ver en el siguiente capítulo pero el epitelio al final de cuentas son células y estas células tienen diferentes formas afuera del epitelio hay otras células que tienen otras formas como usted puede ver esta célula tiene una forma así como cuadradita y tienen los dos componentes que todos conocemos que sería el núcleo y el citoplasma este por ejemplo es otra célula, tiene un núcleo y tiene este poquito que es citoplasma y así sucesivamente, este es su núcleo, este es su citoplasma, este es su núcleo y el citoplasma y aquí nos damos cuenta por ejemplo en estas dos como esta y esta nos damos cuenta que tienen formas diferentes que tienen tamaños diferentes, una es más pequeña, la otra es más grande que su citoplasma es en cantidades diferentes ya que esta tiene mucho en comparación al núcleo y esta tiene poco y así sucesivamente podemos estar identificando diferencias lo que concluimos así en una cuestión muy general es que este es un tipo celular y que este es otro tipo celular eso es lo que podríamos concluir en este momento nada más si nos enfocamos en esta célula vemos como un contorno de la célula que la está delimitando con las células adyacentes este contorno a algunos le llaman pues la membrana celular sin embargo la membrana celular es tan pequeña que no se puede ver a microscopía de luz sino que tenemos que usar técnicas de microscopía electrónica para poder identificarlas que son las imágenes que vamos a ver un poquito más adelante entonces que es esto que estamos viendo pues básicamente la membrana de un lado la membrana del otro lado y el espacio intercelular que son lo que nos dan este pequeño contorno y bueno aquí tenemos las dos partes básicas de la célula núcleo y citoplasma sin embargo si yo agarro la célula ya veo su núcleo veo su citoplasma para ubicarnos este sería el núcleo en el esquema este sería el citoplasma en el caso del núcleo vemos que interiormente tiene otras estructuras como lo son esta este es el nucleolo y esto de aquí es la cromatina todo esto que se ve un poco más morado que cuando nosotros lo teñimos con hematoxilina y osina se va a ver vasófilo y ese es el término correcto y cuando se ve rojo con hematoxilina y osina se llama eosinófilo generalmente las células son núcleo vasófilo en la gran mayoría de las imágenes a color que vamos a ver es núcleo vasófilo y citoplasma eosinófilo y si se fijan aquí aquí parece que pues el citoplasma tiene algo pero no sabemos a ciencia cierta que es y en este esquema podemos ver que la célula tiene muchas estructuras en su interior a estas estructuras se les llama organelos algunos autores les llaman organitos que son como pues los mismos órganos de la célula y así como los órganos del ser humano que cada uno tiene una función pues así los organelos u organitos de la célula pues tienen una función definida que le ayudan a sobrevivir que le ayudan a producir energía como las mitocondrias a producir proteínas extracelulares como el retículo rugoso a empaquetar y modificar esas proteínas como en el aparato de Golgi a la digestión como en el caso de los lisosomas y así sucesivamente todos los organelos que nosotros vamos a tratar en este en este capítulo entonces lo primero que queremos que usted identifique es que la célula está delimitada por una membrana es una membrana celular que le llaman plasma lema y que contiene pues al citoplasma y es un núcleo que contiene al que se llama carioplasma que es como el citoplasma del núcleo en el núcleo hay ciertas estructuras y que en el citoplasma pues se encuentran la mayoría pues los órganos no? y esos organelos vamos a tener distintos tipos de organelos y es lo que vamos a ver a continuación a partir de ahora lo que vamos a empezar a ver son imágenes con un microscopio que se denomina microscopio electrónico de transmisión no es como el microscopio común que tenemos en los laboratorios que es el microscopio de luz de campo claro el microscopio que puede ser binocular puede ser monocular o puede ser triocular cuando en muchas ocasiones le agregamos una una camarita bueno independientemente de cómo sea el microscopio electrónico de transmisión es un microscopio mucho más grande en lugar de usar luz usar fotones usa electrones y para esto necesita cámaras de vacío necesita un área muy especial para que pueda para que pueda estar incluso el procesamiento de las células es muy diferente y qué va a pasar que este microscopio al usar electrones nos va a permitir ver mayores aumentos y mayor nitidez es decir poder diferenciar estructuras a eso le llaman el poder de resolución tiene un poder de resolución mucho mayor es la capacidad de ver dos puntos separados como separados así si lo si lo decimos a grandes rasgos y por lo tanto vamos a poder ver adentro de la célula cosa que no podemos ver con claridad la microscopía de 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 luz si bien hay algunos organelos como acúmulos de retículo de plasmico rugoso de repente golgis desarrollados etcétera acúmulos de ribosomas los podemos ver como grumitos o como estructuras teñidas de diferente manera a microscopía de luz no podemos ver las características tan puntuales como estas a menos que usemos ya un microscopía de luz no podemos ver las características tan puntuales como las que nos vamos a ver con claridad pero en el microscopio que tenemos enfrente del laboratorio generalmente en ese tipo de microscopio no vamos a poder ver los organelos con tal detalle como los vamos a apreciar ahora el microscopio electrónico en la mayoría de los casos lo vamos a ver en blanco y negro puesto que nos habla del rebote de los electrones y cuando se ve el microscopio electrónico cuando rebotan muchos electrones hay una densidad o se capta una gran densidad de electrones y a esas estructuras se ven más oscuras y a esa oscuridad se le llama electrodensidad es decir entre más oscuras son más electrodensas y entre más claras son más electrolúcidas y vamos a verlo en una imagen a continuación para entenderlo mejor en esta imagen nosotros vemos una línea que corresponde a la membrana celular para ubicarnos espacialmente esta es una membrana celular esta es otra membrana celular y de aquí para acá es una célula de aquí para acá es otra célula y este es el espacio intercelular recuerdan que yo les decía que veíamos un contorno que no era propiamente la membrana celular sino que era una membrana de una célula una de la otra y un espacio intercelular bueno este conjunto si lo podemos ver como esa pequeña línea pero si nos enfocamos en esta que es una membrana podemos ver está compuesta por dos líneas electrodensas recuerdan que dijimos que si se veía oscuro en la microscopía electrónica le vamos a llamar electrodenso y un centro electrolúcido y esto es porque esta la membrana está formada por una bicapa que le llamamos bicapa fosfolipídica la cual está compuesta por una capa externa de fosfolípidos y una capa interna en donde el fosfolípido tiene su porción fosfato que es hidrofílica y una porción lipídica que es hidrofóbica entonces la porción hidrofílica está viendo hacia afuera o sea en este caso el espacio intercelular y en este otro lado está viendo hacia el citoplasma que donde hay líquidos y ambas porciones hidrofóbicas se acomodan en la parte central pues para protegerse del agua entre estas hay proteínas que fungen como receptores, canales, etc que lo vamos a ver más adelante en un pequeño esquema de la bicapa fosfolipídica para verlo a microscopía electrónica o para describirlo les podría decir que cuando vemos una membrana celular la vamos a ver como una línea delgada y electrodensa es como decir una línea negra pero usando la terminología para la microscopía electrónica pues deberíamos de decirle una línea delgada continua electrodensa y esto es importante porque la membrana celular no nada más forma el contorno de la célula que es lo que vimos anteriormente no nada más hace el contorno sino que también la membrana está formando el contorno o está protegiendo algunos de los organelos o es decir los órganos que están adentro de la célula entre ellos el núcleo la mitocondria el retículo endoplasmico rugoso el aparato de Golgi lisosomas peroxisomas y a estos les vamos a llamar organelos membranosos es decir que tienen membrana cuando yo veo el contenido del citoplasma y determino que lo que estoy viendo es un organelo pues mi primer pregunta es ¿qué tipo de organelo es? ¿es membranoso o es no membranoso? el membranoso son los que son los que vamos a hacer énfasis en esta presentación y los no membranosos vendrían siendo los ribosomas solitos los ribosomas cuando se asocian a membranas se les llama de otra manera que lo vamos a ver un poquito más adelante pero el ribosoma solito así suelto en el citoplasma es un organelo no membranos el polirribosoma que es como una cuenta un collar de cuentas de ribosomas pegados uno con otro ese también es un organelo no membranoso puesto que no tiene membrana su función es producir proteínas de uso intracelular el polirribosoma y el ribosoma en general produce proteínas también ahorita vamos a ver algo más acerca del ribosoma y el otro componente no membranoso es el citoesqueleto el citoesqueleto está formado por microfilamentos de actina está formando por microtúbulos y también por filamentos intermedios que pueden ser de varios tipos filamentos de citokeratina de esmina bimentina proteínas fibrilar glial neurofilamentos etcétera pero ahora nos concentramos en la membrana vamos a ver un esquemita donde nos debe de quedar un poquito más claro lo que corresponde a la bicapa lipídica y luego vamos a adentrarnos a los organelos como les decía tiene membrana es membranoso no tiene membrana es no membranoso y puede ser los que ya les comenté ribosomas polirribosomas o alguno de los componentes del citoesqueleto tiene membrana puede ser cualquiera de los siguientes núcleo apretogolgi retículo neplán micorrugoso lisosomas peroxisomas mitocondrias etcétera en este esquema es el que les comentaba acerca de la membrana celular está formada por una bicapa fosfolipídica esta es la parte extracelular esta es la intracelular recordemos que hay agua tanto afuera como adentro y estos fosfolípidos tienen una región hidrofílica que es esta cabecita de fosfato y una porción hidrofóbica que es las colitas de lípidos que unos saturados y otros un insaturado entonces por eso tenemos una capa por afuera y una capa por adentro y donde se protegen las regiones hidrofóbicas que es lo que veíamos en la imagen anterior como una línea electrodensa por adentro de la célula una línea electrodensa por afuera y una electrolúcida en el centro y es lo que les comentaba también aquí que tenemos proteínas que forman algunos canales hay algunas proteínas que llamamos proteínas integrales que son las que atraviesan toda la membrana y unas proteínas periféricas que son las que están adosadas o asociadas a ellas y bueno dentro de los mismos fosfolípidos también hay proteínas que tienen algunas cadenitas de glucosa que se llaman glucoproteínas o unos fosfolípidos que las tienen que se llaman glucolípidos que esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos microbiosidades y forman algo que se conoce como el glucocalis recordemos que les había comentado que hay organelos membranosos y organelos no membranosos y nos vamos a enfocar en los organelos membranos esta línea está ejemplificando la membrana en las tres casos cuando la membrana se acomoda en estructuras alargadas como esta algo parecido a esto a esta estructura se le llama cisterna entonces son organelos membranosos organizados en cisternas cuando se organiza un poquito más ovaladito redondo o ovalado se le llaman vesículas organelos membranosos en vesículas y cuando son pequeños tubitos alargaditos redonditos ovaladitos generalmente están todos pegaditos a un lado a veces incluso podemos ver las ramificaciones pues son tubos ramificados se le llama entubos volvemos a este mapa mental en donde si yo veo un organelo recordemos que yo les decía tiene membrana o no tiene membrana y si mi respuesta es que si tiene membrana entonces ese organelo le voy a llamar organelo membranoso si es membranoso mi siguiente pregunta es como se organiza la membrana se organiza en cisternas que son estas en vesículas o en tubos si se organiza en cisternas de los organelos membranosos tengo dos opciones retículo endoplasmico rugoso o el aparato de golgi si yo le veo ribosomas a esta cisterna como son los ribosomas son unos puntitos como el láser que estoy poniendo imagínense un puntito aquí un puntito aquí así lleno de estos puntitos son ribosomas a eso se le llama retículo endoplasmico rugoso si las cisternas más bien son apretadas y no tienen ribosomas eso es lo importante que tengan o no tengan ribosomas si no tienen ribosomas entonces es aparato de golgi un organelomembranos en cisternas con ribosomas es retículo endoplasmico rugoso un organelomembranos en cisternas carente o sin ribosomas es aparato de golgi si yo no veo esta forma en cisternas más bien veo esta de vesículas aquí tengo más opciones cuando las vesículas tienen una sola membrana como en este caso puede ser lisosoma peroxisoma o vesículas de secreción que en este caso la vesícula de secreción no se considera un organelo como las voy a ver bueno pues muchas veces lo que voy a ver es en el interior un material electrodenso recuerdan que hablamos de electrodensidad o electrolucidez cuando hablo de electrodenso es que se observa negro un contenido negro adentro cuando yo veo un contenido negro adentro yo no sé exactamente qué es lo que esté viendo y a veces tengo que utilizar técnicas especiales como la identificación de algunos compuestos para saber qué estoy viendo por ejemplo cuando yo veo un lisosoma los lisosomas tienen muchas enzimas en su interior son como si fuera el aparato digestivo de la de la célula como si fuera el estómago hagan de cuenta y el lisosoma tiene muchas enzimas pero una de las más más características que se llaman se llama la fosfatasa ácida la fosfatasa ácida es característica del lisosoma si yo veo una vesícula de una membrana con material electrodenso en su interior pero no tiene fosfatasa ácida entonces no es un lisosoma me quedan dos opciones me queda peroxisoma o me queda vesícula de secreción si yo para yo saber si eso es un peroxisoma le tengo que buscar una enzima que se llama catalasa si es positiva la catalasa es decir si el marcaje me da positivo para catalasa es un peroxisoma entonces dentro de las vesículas los lisosomas tienen una enzima característica que es la fosfatasa ácida y los peroxisomas tienen una una enzima característica que es la catalasa si este degrada ácidos grasos de cadena larga y de cadena muy larga en el caso de los peroxisomas en este caso pues es como la hidrólisis es como la destrucción las células que fagocitan como los macrófagos que vamos a ver un poco más adelante esas células tienen mucho lisosomas puesto que su función es destruir hay algunas que tienen como función por ejemplo eliminar los ácidos grasos de cadena larga muy larga es el caso de los peroxisomas acá se me olvidaba decir por ejemplo en el retículo endoplasmico rugoso su función es producir proteínas de uso extracelular es decir la proteína las produce pero no se quedan adentro de ella sino que o se van a la membrana celular como veíamos en el esquema o se salen por completo de la célula para formar proteínas extracelulares como lo que son anticuerpos o como lo que son colágenas etcétera esas son proteínas de uso extracelular y quien le confiere esa capacidad de producir proteínas pues los ribosomas que dijimos que estaban aquí el aparato de Golgi al no tener ribosomas es evidente que no produce proteínas la función más bien del aparato de Golgi es la clasificación el transporte el empaquetamiento de las proteínas que se están o que se formaron en el retículo endoplasmico rugoso este las clasifica las empaqueta y las transforma para que terminen en el lugar donde deben de terminar eso es eso es la función del aparato de Golgi en el caso de las vesículas dijimos que teníamos una membrana lisosomas peroxisomas o vesículas si no tiene fosfatasa ácida ni catalasa podría ser una vesícula de secreción que obviamente lo que tiene adentro pues es lo que produzca la célula puede ser alguna enzima puede ser alguna hormona un compuesto etcétera pues eso ya tendríamos que buscarlo específicamente si a estas vesículas nosotros le vemos dos membranas tenemos dos opciones si tiene crestas es mitocondria que es una cresta es como una membrana que entra y forma así como unos palitos hacia adentro la membrana de adentro ahorita lo vamos a ver ya en una imagen eso serían crestas si tiene crestas es mitocondria si tiene cromatina que son grumos electrodensos en el interior dos membranas por afuera y tiene esos grumos electrodensos en su interior eso es cromatina y sería el núcleo y acá si vemos la organización de tubos son muchos tubos desorganizados pues tendríamos la lo que viene siendo el retículo endoplasmico liso el retículo endoplasmico liso es un organelo membranoso en tubos cuya función es la síntesis de hormonas esteroideas la destoxificación elimina agentes tóxicos y también produce hormonas esteroideas que son las que provienen del colesterol entonces repasando retículo endoplasmico rugoso proteínas de uso extracelular aparato de Golgi es modificación empaquetamiento y transporte de las proteínas lisosomas pues es la degradación por medio de enzimas como la fosfatasa ácida los peroxisomas su función vendría siendo la degradación de ácidos grasos de cadena larga y muy larga por medio de enzimas la más característica de ellas es la catalasa las vesículas de secreción comentamos que no es un organelo pero pues almacena algunos compuestos hasta que se le envía una señal para que estos sean expulsados de la célula en el caso de la mitocondria es la producción de ATP producción de energía en el caso del núcleo pues es almacenar la información genética y el retículo endoplasmico liso es la producción de hormonas esteroideas o la desintoxicación estas son las funciones generales empezamos con el primer organelo en esta parte vemos este organelo vamos a irnos por partes vamos a identificar esta línea electrodensa que dijimos que era la membrana esto es la membrana cuál es la organización de la membrana cómo está acomodada de las tres acomodos que vimos cuál es el que estamos viendo aquí lo vemos un poquito mejor en el de colorear que vendría siendo la cisterna entonces es un organelo en cisterna recuerdan que cuando veíamos organelo en cisterna teníamos dos opciones retículo endoplasmico rugoso o aparato de Golgi y dijimos que en el retículo endoplasmico rugoso la característica era estas pequeñas estructuras electrodensas les denominamos estructuras carentes de membrana porque acuérdense que son ribosomas y los ribosomas los mencionamos dentro de los organelos no membranosos pero cuando el ribosoma se pega a la cisterna del retículo endoplasmico rugoso ya forma parte de ese organelo membranoso que es el retículo endoplasmico rugoso que dijimos que está organizado en cisternas de membrana como estas con abundantes ribosomas adosados a este este es el retículo endoplasmico rugoso entonces aquí esta línea vendría siendo la membrana de la cisterna esta sería la luz de la cisterna y por afuera de la luz de la cisterna están los ribosomas y esto vendría siendo el citoplasma esta es una imagen del retículo endoplasmico rugoso visto a microscopio electrónico de transmisión recuerden cuando es oscuro es electrodenso y cuando es membrana es una línea delgada electrodensa así como la que estamos viendo en esta imagen la siguiente imagen nos presenta estas pequeñas estructuras miren esta línea electrodensa nos dice que esto es membrana aunque aquí vemos otras estructuras pero vamos a enfocarnos en esto que es lo que predomina vemos como son unas pequeñas vesículitas pero muy pequeñitas muy irregulares algunas miren algunas son alargadas como esta algunas son ramificadas como estas otras si esto sería tubos de membrana y los tubos de membrana comentamos que son cuando nosotros identificamos tubos de membrana nada más tenemos una opción y la opción es el retículo endoplásmico liso se llama liso en contraparte con el retículo rugoso porque no tiene ribosomas y algunos piensan bueno si el si el retículo si lo que le da la apariencia rugosa al retículo rugoso son los ribosomas y es un organelo en cisternas cuando yo veo cisternas sin ribosomas entonces estoy viendo retículo liso y no es así el retículo endoplásmico liso no está organizado en cisternas el retículo endoplásmico liso está organizado en tubos y entonces les estoy mostrando cuáles son los tubos que serían estas estructuras vean como la parte interna del tubo en estos casos se observa un poquito más electrodense como un poquito más grisecito que el citoplasma y eso lo vamos a tomar en cuenta cuando veamos el dibujo del cuerno para colorear en el cuerno para colorear parece como una revoltura de membranas pero miren esto es esto línea electrodensa es la la membrana estos son los tubos en diferentes localizaciones se acuerdan que algunos eran como vesículitas pero algunos otros eran como tubitos largos no entonces la parte más oscura que ustedes vean eso va a ser la luz o van a ser los tubos y la parte más clara va a ser el citoplasma aparte del citoplasma a menos que vean encerrado esto como esta o como esta o como estas dos si lo ven encerrado entonces tomen en cuenta que esto es la luz del del tubo y es para ver la diferencia entre unas cisternas son tubos ramificados de membrana entonces esta es la membrana esto es el interior aquí también puede ser el interior y la membrana y todo esto lo más clarito de afuera sería el citoplasma a veces sale entrecortado porque así sale en muchas ocasiones acuérdense que estamos viendo dos dimensiones del tubo y si el corte sale así oblicuo entonces muchas veces no vamos a ver dónde da la vuelta a veces vamos a ver como que se corta de manera brusca pero es por el plano de corte que nosotros tenemos al microscopio en este caso el organelo que estamos queriendo denotar aquí es este este si se fijan tiene membranas son estas líneas delgaditas estamos viendo a poco aumento pero podemos ver estas líneas y que forman forman cisternas vean como son cisternas largas ahora cómo diferenciarlo del retículo endoplasmico rugoso que también tiene cisternas pues una de las cosas es que tiene ribosomas aunque el aumento aquí es poco y no nos permite ver si tiene ribosomas o no créanme que no tiene ribosomas lo pueden ver un poquito más aumentado pero esta imagen tan panorámica nos sirve también para ver otra característica del aparato Golgi morfológica que esas cisternas a diferencia del retículo endoplasmico rugoso están muy empaquetadas le decimos muy apretadas entre sí vean como las cisternas no están dispersas en todo el citoplasma sino que están empaquetadas son como paquetes de cisternas y eso es muy propio del aparato de Golgi entonces el aparato Golgi se describe como un organelo membranoso en forma de cisternas apretadas entre sí y carentes de ribosomas esas dos palabras o tres es que todo es importante uno que es en cisternas dos es que las cisternas están muy apretadas y tercero es que no tiene ribosomas esas son las tres características fundamentales que decimos del aparato de Golgi ya comentamos su función ahora en este y como en los demás organelos va a depender de la función de la célula yo les había comentado que tenemos muchas células diferentes si bien todas las células pudieran tener todos los organelos no todas tienen la misma cantidad de organelo no sé si me explico por ejemplo si una célula tiene como función fagocitar o destruir o comer como en el caso del macrófago pues va a tener muchos lisosomas si una célula tiene como funciones una célula no sé de la suprarrenal y su función es producir hormonas esteroideas va a tener mucho retículo endoplasmico liso si una célula produce muchas proteínas extracelulares como un fibroblasto o como una célula plasmática que produce anticuerpos pues va a tener mucho retículo endoplasmico rugoso si una célula tiene como función principal producir energía pues va a tener muchas mitocondrias si una célula aparte de producir muchas proteínas es decir tener mucho retículo endoplasmico rugoso las tiene que empaquetar y las tiene que enviar hacia afuera entonces aparte del retículo endoplasmico rugoso va a tener mucho aparato de Golgi y así sucesivamente no eso es importante reconocerlo no todas las células tienen la misma cantidad o el organelo desarrollado de la misma manera y bueno y otra característica que vemos en el aparato de Golgi es que vemos vesículas muchas vesículas que estas vesículas pues son las que están transportando de un lado de un paquete a otro paquete de cisternas pero también de aquí hacia afuera en este caso es un aumento de estas cisternas que veíamos y aquí podemos hacer el contraste de aparato de Golgi que miren estas son cisternas de membrana se acuerdan de la línea delgada electrodensa de la formita alargadita de las cisternas esta es una cisterna y vean la periferia no tiene ribosomas esto que está aquí y está muy empaquetado esto es aparato de Golgi pero miren acá si ven como estas cisternas no están tan empaquetadas un poquito más grandes esta es la membrana si la línea delgada esta es la luz de la cisterna y miren esto estos pequeños puntitos electrodensos aquí los vemos también si estos pequeños puntitos que están acuérdense que los puntitos están por afuera de la luz de la cisterna o sea que si están viendo para acá la luz de la cisterna es esta si están viendo para acá esta es la luz de la cisterna y esto entonces sería el citoplasma vean como estas cisternas si tienen ribosomas este es retículo rugoso y estas cisternas que no tienen ribosomas es aparato de Golgi aquí vemos otra si se fijan como es diferente a las vesículas como en este caso miren como esta esta vesícula tiene miren esta línea es una membrana y tiene un contenido electrodenso cuando vemos que es una vesícula con una membrana y contenido electrodenso podemos pensar que es un lisosoma que es un peroxisoma o que es una vesícula de secreción no sería muy descabellado pensar en una vesícula de secreción un puesto que está muy cerca del aparato de Golgi que acuérdense que las empaqueta y las distribuye y las manda hacia afuera o hacia almacenarse en vesículas no ok en este caso vemos también una vesícula pero miren tiene doble doble membrana pero vamos a ver una más característica más adelante en este caso vean esta esta pequeñita que está aquí es una cresta no y esto puede ser una mitocondria por esa característica por su tamaño y por su doble membrana pero si es una mitocondria seguramente casi no produce energía porque entre más crestas más energía esta no es una mitocondria clásica no y bueno estas son vesículas pero se le llamamos vesículas de transporte no que transportan de un lado o sea del retículo rugoso hacia el aparato de Golgi y luego del aparato Golgi hacia afuera ya sea en esta forma o en esta forma ¿no? bueno aquí vemos el una forma del aparato de Golgi estas son cisternas como las mencionadas anteriormente apretadas son de membrana una línea electro densa y no tienen ribosomas por ningún lado el el aparato de Golgi se divide en tres partes una o tres caras una que la cara cis que sería esta esta de su lado izquierdo una medial y una trans en el cuaderno les pide hacer la diferenciación de esas tres capas y yo lo que les recomiendo es que como no hay una capa definida o no hay un un límite definido pues cuenten las las crestas las cisternas perdón cuenten las cisternas y entonces dividalas en tres y la primera el primer tercio sería la cara cis la mitad sería la medial y la más distal sería la trans y estas pequeñas rueditas que vemos aquí son las vesículas y todo lo que está por acá el citoplasma estas también serían vesículas ¿no? y todo lo demás es el citoplasma recuerden organelo membranoso en cisternas apretadas carentes de ribosomas es igual a aparato de Golgi en este caso vamos a ver esta que predomina esta de aquí que es más grande vemos que es un organelo miren estas son cisternas del retículo rugoso ya lo debemos de reconocer en este momento este es un organelo en forma de vesículas vean esta línea delgada que está por aquí es una membrana que es la membrana externa y vemos esta que es la membrana interna y fíjense como la membrana interna hace esto estas a estas estructuras les llamamos crestas ¿sí? esta es una mitocondria la mitocondria tiene como función producir ATP y vamos a ver que está compuesta por una membrana mitocondrial externa que es esta una membrana mitocondrial interna que es la que forma las crestas que es esta un espacio intermembrana que sería este que está entre la membrana externa y la interna ¿sí? una matriz mitocondrial que sería esta ¿sí? la membrana interna es toda esta y las crestas serían esta que está formada las crestas por membrana mitocondrial interna y en este caso a veces puede tener algunos acúmulos de calcio en su interior la mitocondria ¿no? también una característica de la mitocondria es que tiene su propio DNA que se llama DNA mitocondrial y que solamente lo transmite la madre al a los hijos ¿sí? también bueno la explicación es porque cuando entra el espermatozoide al ovocito en el cuello se queda afuera y en el cuello estaban las mitocondrias del padre entonces solamente hay mitocondrias de la madre también estas se replican es decir solas ellas solas se dividen por fisión binaria crecen y se parten a la mitad y se duplican ¿no? y la función es producir ATP y lo producen por medio de la cadena respiratoria por el ciclo de Krebs y en el caso de esta pues se da hacia acá hacia la membrana interna entonces quiere decir que entre más crestas pues más más energía se está produciendo también otra característica este importante bueno que tenemos compuestos diferentes en las membranas mitocondriales tanto externa como interna siendo que la membrana mitocondrial externa pues tiene mucha permeabilidad tiene porinas y la membrana mitocondrial interna pues es más bien impermeable porque tiene un fosfolípido recuerdan los fosfolípidos que es una cabecita de fosfato y dos colitas de lípidos bueno acá tiene una cabecita de fosfato y cuatro de lípidos que lo hacen muy impermeable que se que se denomina en ese fosfolípido se denomina cardiolipina y que es muy muy propio de la membrana mitocondrial interna y en el caso de la externa como les digo hay otras proteínas que se llaman porinas que la que la hacen de alguna manera más permeable entonces en esta imagen lo que predomina es básicamente la mitocondria aunque aquí vemos retículo endoplasmico rugoso y aunque aquí vemos algunas estructuras vesiculares que pudieran ser las opciones que ya dijimos puesto que son vesículas con una sola membrana entonces aquí tenemos vesícula esta también es una vesícula pero de doble membrana y este es un organelo en cisternas con ribosomas en este caso vemos aquí de fondo algunos pequeños tubitos del retículo endoplasmico liso recuerdan que eran tubos de membrana pero aquí lo que nos queremos enfocar es este que es un organelo membranoso aquí está la membrana en vesículas por la forma y que tiene un contenido electrodenso en el interior en el caso de este contenido electrodenso ya habíamos dicho puede ser lisosoma si tiene fosfatasa ácida peroxisoma si tiene catalasa o también alguna vesícula de secreción dependiendo del contenido que tengamos aquí si se nos especifica que esta vesícula es positiva para fosfatasa ácida o catalasa pudiéramos decir a ciencia cierta si es un lisosoma o un peroxisoma respectivamente en el caso de la mitocondria estamos viendo es la membrana mitocondrial externa esta es la membrana mitocondrial interna interna este sería el espacio intermembrana el contorno de una cresta no hay como como la membrana interna también forma las crestas pues la idea es que nada más agarren una cresta y que la y que la pinten del otro color que se les que se la solicita la matriz mitocondrial sería esta de adentro y el citoplasma pues es todo lo de afuera porque está al final de cuentas la mitocondria inmersa en el citoplasma ahora entramos al al núcleo este es un organelo también de los más grandes ¿no? podemos ver a microscopía de luz es como una forma vesicular ¿sí? yo así los clasifico para tener un poco más claro que estamos viendo si se fijan dentro de las vesículas tiene dos membranas aquí está esta le denominamos membrana nuclear externa a saber que se continúa con el retículo endoplasmico rugoso que es el que estamos viendo acá la membrana mitocondrial interna y al espacio que queda entre ambas se le llama cisterna perinuclear por eso cuando ustedes ven estas dos estas dos membranas corriendo pues nos recuerda a esta forma de cisterna ¿no? aunque no es un organelo en cisternas porque lo clasificamos en base a esta forma si tiene una cisterna perinuclear que está formada más bien por las dos membranas tanto la nuclear externa como la nuclear interna una cisterna perinuclear y hay ocasiones en donde la membrana externa interna se refleja se refleja miren no se corta ¿sí? porque a veces decimos se interrumpe no es una interrupción es un reflejo es decir la de adentro se va hacia hacia afuera y la de fuera hacia adentro y se juntan ¿no? las dos de ambos lados y forman estos espacios como este o como este que se denominan poros nucleares si se fijan a diferencia de la mitocondria que es vesicular con doble membrana aquí no hay crestas es una característica pero si tenemos esto miren esta estructura electrodensa que está aquí esta no tiene membrana es electrodensa a esto se le llama cromatina la cromatina cuando está condensada se ve muy electrodensa y generalmente se acomoda en la periferia o sea pegada a la membrana nuclear interna entonces a esta cromatina que está condensada como está tan enrollada no se transcribe en ese momento y decimos que está inactiva es decir no hay procesos de transcripción llevándose a cabo en ese momento entonces la cromatina que está es electrodensa es electrodensa porque está condensada y entre más condensada más electrones chocan ahí con ella y por eso hay más densidad de electrones por eso se llama electrodensa y esa cromatina se le llama heterocromatina entonces que es la heterocromatina es la cromatina que está condensada y como está condensada está inactiva la heterocromatina es la cromatina condensada e inactiva y la que se ve más electrolúcida que no se ve tan oscura como esta se ve un poquito más gris gris claro en esta parte es la cromatina que ahora está dispersa y como está dispersa no capta tantos electrones y al no captar o pasarse de largo los electrones entonces se denomina electrolúcida tiene pocos electrones y tiene pocos electrones porque está dispersa y al estar dispersa es porque está en transcripción es porque está activa y recibe el nombre de eucromatina entonces la heterocromatina es la condensada e inactiva y la eucromatina es la que está dispersa y activa entonces si yo tengo una célula que el núcleo lo veo por ejemplo cuando vemos H&G muy morado así negro 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 morado morado cuando lo veo así quiere decir que la cromatina está muy condensada por eso agarro mucho colorante y seguramente esa célula no tiene no está dividiéndose ni está produciendo proteínas etc pero si yo veo que el núcleo tiene poquitos grumitos a la periferia y lo demás es más claro quiere decir que esa célula está produciendo energía y miren y aquí podemos asociar esto tres cosas que podemos ver aquí una que este núcleo tiene predominio de eucromatina cuando tiene predominio de eucromatina le llamamos núcleo eucromático eso ya nos dice que tiene actividad que está pasando aquí está transcribiéndose para producir algo para dividirse o para producir proteínas y vean esto que tenemos aquí en un pequeño campo tengo abundante retículo endoplasmico rugoso que dijimos que es el responsable de la producción de proteínas extracelulares y el tercer elemento es este que no lo hemos mencionado pero esto de aquí es el nucleolo si una estructura que no tiene membrana pero que está contenida en el núcleo es el nucleolo y aquí es donde se produce el ARN ribosomal el ARN ribosomal es el que básicamente me va a formar los ribosomas cuando yo veo el nucleolo muy fácilmente y ese generalmente lo voy a ver así cuando el núcleo es eucromático o sea que la cromatina está dispersa como que el núcleo sobresale y a eso le llamamos nucleolo prominente cuando la cromatina está muy condensada como esa misma condensación de la cromatina me tapa o me esconde al nucleolo entonces no lo puedo describir porque a veces no lo voy a ver entonces hay células cuando yo describo una célula de núcleo eucromático yo puedo decir que es una célula con núcleo ovalado muchas veces decimos la forma del núcleo porque aunque no lo hemos comentado tanto pero los núcleos no siempre son redondos a veces son alargados como las primeras diapositivas que veíamos a veces son multilobulados a veces son en forma de riñón a veces son piramidales es decir como triangulares hay muchos tipos de núcleo es más no todas las células tienen un solo núcleo hay células que pueden tener dos núcleos y hay células que pueden tener cientos de núcleos eso es importante cuando veamos cada una de las células pues vamos a determinar si esa célula va a tener normalmente un núcleo o puede tener dos o puede tener cientos etcétera para ver también cuando una célula es normal o no entonces yo diría que este núcleo es ovalado eocromático de nucleolo prominente y eso ya me está diciendo mucho acerca de la actividad celular por ejemplo cuando vemos una muestra con cáncer muchas de las células que estamos viendo por ahí son eocromáticas de nucleolo prominente cuando probablemente normalmente el núcleo sea heterocromático es decir esté condensado pero como ahora están en un índice de replicación muy alto entonces estamos hablando que la célula cambió su forma y eso nos orienta también a dar un diagnóstico y a saber qué está pasando en esa célula y en ese paciente en general a ver si nos ubicamos este es un aumento muy grande del núcleo se acuerdan de la cisterna que veíamos alrededor del núcleo perinuclear esta sería la membrana nuclear externa esta sería la membrana nuclear interna y esto es lo que les comentaba que se reflejan ambas membranas y nos forman esto que sería el poro nuclear y en la parte interna sabemos que esta es la parte interna por esto miren porque la cromatina que está condensada se tiende a acomodarse en la membrana nuclear interna y que le llamamos heterocromatina y a esta que está dispersa le vamos a llamar eucromatina esta es una microscopía electrónica también pero si se fijan aquí la vemos en tres dimensiones cuando vemos en tres dimensiones y vemos estructuras subcelulares podemos pensar que estamos viendo microscopía electrónica de barrido la microscopía electrónica de barrido nos permite ver las superficies y esas superficies pues las vamos a ver en 3D en este caso aparte de ser microscopía electrónica de barrido se utiliza una técnica que se llama de criofractura la criofractura como su nombre lo dice ocasiona una fractura en una de las membranas se acuerdan que el núcleo tiene dos membranas la externa y la interna aquí se rompió se fracturó para poder ver como se ve por afuera y como se ve por adentro es como si viéramos el núcleo así por afuera panorámico esto es la membrana nuclear externa esta es la interna y estas pequeñas rueditas que están viendo aquí son los por nucleares los por nucleares son los que permiten ya sea que entren estructuras o a la célula proteínas a gente lo que se necesite para dentro del núcleo o que salga el RNA o cualquier estructura que tenga que salir del núcleo salen y se valen de unas proteínas que les permiten entrar las que les permiten entrar no es un canal de libre paso sino que tiene que haber una señal y también tiene que haber proteínas que le ayuden a entrar en el caso de las que le ayuden a entrar se llaman importinas porque importan algo hacia dentro del núcleo y las que le ayudan a las estructuras que tienen que salir del núcleo hacia el citoplasma les llaman exportinas porque ayudan a exportar del núcleo tenemos entonces que los poros nucleares son selectivos es decir no pasa cualquier cosa son selectivos y se valen de las importinas para que entre y de las exportinas para que algo salga del núcleo en esta imagen del cuerno de histología para colorear vemos una esta toda en la célula esta es la membrana este es el citoplasma este es el núcleo y el núcleo ya habíamos visto que tiene doble membrana esta sería la membrana nuclear externa esta es la membrana nuclear interna y esto blanco de en medio sería la cisterna perinuclear en algunas ocasiones como en esta como en esta o en estos casos vemos ese reflejo de las membranas que corresponde a los poros nucleares estos son los poros nucleares esta es la cromatina que yo les comentaba que es electrodensa o sea más oscura que es porque está condensada inactiva y se acomoda generalmente en la periferia del núcleo esta es la heterocromatina y esta que se ve más clara aquí todo lo que se ve más gris más claro es la eucromatina y esto que está aquí en el centro es el núcleo por acá tenemos algunas estructuras como mitocondrias algunas vesículas y pues parte del citoplasma pero el detalle más importante que nosotros queremos resaltar en esta imagen pues es básicamente el núcleo con todas las partes que ya describimos anteriormente también tenemos adentro de la célula lo que conocemos como inclusiones que no son organelos y que no tienen una actividad metabólica directa sino que más bien son acúmulos de sustancias pigmentos cristales que pueden estar adentro de la misma célula y que y que pues están ahí y no se consideran organelos ni membranosos ni no membranosos entonces primero vamos a identificar este organelo este si es un organelo que tiene doble membrana y que tiene crestas no esta es una mitocondria estas estructuras que vemos sin membrana yo les llamo como palomitas de maíz unas palomitas de maíz esto es glucógeno hay células que almacenan glucógeno y que bueno que utilizan a veces el glucógeno para como almacenamiento de glucosa como en el caso del hígado y que pues posteriormente se usa como un reservorio para utilizarse cuando sea necesario y así se observa el glucógeno también otra otra inclusión esta si se fijan no tiene membrana pero se ve electrodensa homogéneo esto es son lípidos estas son inclusiones de lípidos también en algunos células pueden almacenar lípidos como el tejido adiposo y puede estar llena de estas estructuras y cuando es unilocular realmente es toda una gota completa lípidos y a veces pueden ser pequeñas vesículas de lípidos que se acumulan en el citoplasma en procesos normales aunque hay procesos patológicos que luego se se empiezan a almacenar de manera excesiva y esos todos estos lípidos empiezan a aventar a los organelos hacia las orillas y ya no les permiten hacer su función normal y es cuando empezamos a tener problemas como en el caso de las estiatosis hepáticas o el hígado graso que se conoce también hay algunas inclusiones como cristales estos son unos pequeños gránulos específicos de unas células que son los eosinófilos y este es el gránulo y adentro tiene esta estructura más electrodensa en el centro esto es un cristal le llaman como cristaloide y ese cristal es contiene una proteína que se llama proteína básica mayor que la proteína básica mayor actúa para eliminar parásitos le confiere esa característica a los eosinófilos y al final de cuentas pues no es un organelo es una inclusión en forma de cristal y también podemos tener inclusiones en forma de pigmentos ya vimos que hay de glucógeno ya vimos que hay de lípidos ya vimos que hay de cristales que es la que estamos viendo y también algunos pigmentos que se pueden acumular adentro de la célula también tenemos que la membrana celular puede formar lo que llamamos especializaciones apicales estas especializaciones apicales las vamos a ver cuando veamos epitelios porque hay epitelios que tienen estas estructuras pero las quise ver en esta en este capítulo también porque es la oportunidad de verlos a microscopía electrónica y entonces tenemos las células ya pudimos diferenciar que hay células de diferentes formas y tamaños este es el núcleo este es el citoplasma y la célula va a tener algunas células no todas las células pero algunas células como estas que son las epiteliales tienen algunos dominios que se llaman el dominio que ve hacia afuera hacia la luz se llama dominio apical el que mira hacia los lados se llama dominio lateral y el que ve hacia la base se llama dominio basal entonces estas estructuras que vamos a ver son dominios apicales nada más están en la parte apical y vean como la membrana se describe como proyecciones digitiformes como si fueran deditos si aquí se ven mejor en esta imagen o si fueran dedos que hace esto aumenta la superficie de membrana si si usted agarra esta línea y pusiera nada más una línea aquí tendría este tamaño de membrana de aquí a acá pero imagínese que estos pliegues estas proyecciones digitiformes las extiende va a tener 5 o 10 veces más de lo que cabía aquí entonces que es lo que hacen aumentan la superficie disponible de membrana y como en este caso la membrana sirve para absorber entonces se dice que aumenta la superficie de absorción estas pequeñas prolongaciones que proyecciones que tenemos aquí se llaman microvellosidades y las microvellosidades las encontramos en el en el intestino delgado en el intestino grueso es para absorber líquidos es una le llamamos especialización apical este es el esquema pero cuando yo la veo a microscopía de luz si se acuerdan que les dije cuando se ve morado es basófilo cuando se ve rosita es eosinófilo esta es la microscopía de luz porque vemos colores y vemos nada más estructuras externas esto es microscopía electrónica porque vemos esto de aquí esto que estamos viendo aquí como nada más una franjita es esto si ya lo vimos a muchos aumentos entonces esto es citoplasma este es núcleo perdón es citoplasma y arriba en la parte apical vemos esta pequeña línea estas son microvelocidades y las microvelocidades se ven tan pequeñitas así como una línea y quiero que recuerden esta imagen porque ahorita más adelante vamos a ver los cilios si yo agarrara estas estas dos células esta y esta pero nada más agarrara este cuadrito que estoy viendo aquí imagínense este cuadrito aquí y le diera un aumento mucho mayor estaría viendo esto si este es este pedacito hasta aquí llega esta célula y hasta aquí llega la otra no sé si si me siguieron en este pedacito bueno lo que yo veo aquí como esta manchita aquí lo estoy viendo como esta línea electrodensa se acuerdan que es la membrana y forma como estos deditos hacia arriba estos deditos están soportados por el citoesqueleto en particular con los filamentos de actina que son filamentos delgados de actina y que forman estas que son las microbiosidades si usted extendiera esta membrana se daría cuenta que es varias veces más larga que lo que pudiera caber en línea recta aquí y entonces aumenta la superficie de absorción también tienen esta estructura que son glucolípidos glucoproteínas que son como pequeñas ramitas que le sirven para identificación y protección y esto se llama glucocalis entonces la microbiosidad es esto y que en este caso es abundante el glucocalis que estamos viendo en esta imagen del cuaderno de histología para colorear vemos la imagen de la membrana esta es la línea de la membrana vean las proyecciones digitiformes que comentábamos anteriormente y dentro de esas proyecciones digitiformes vemos como entran estas pequeñas líneas y las líneas que están aquí son los filamentos de actina y todo lo que está aquí tanto como lo que entra es decir lo gris claro que está en el fondo sería el citoplasma entonces estas son las vellosidades compuestas por la membrana su núcleo o su centro de filamentos de actina y que en donde va el citoplasma estos también son filamentos de actina y el resto es citoplasma recordemos que la función es la absorción o aumentar la superficie de absorción hay otras estructuras que se llaman cilios que los cilios se caracterizan por ser más grandes que las que las microvelocidades se ven como unos pelitos no sé si los distingan aquí en la parte superior de la célula se ven como unos pelitos y estos no sirven para la absorción estos son móviles porque tienen microtúbulos que también forman parte del citoesqueleto y estos se mueven y sirven para movilizar partículas aquí vemos imaginémonos esta misma este pedacito chiquito aquí mucho más grande y vean como salen los cilios esos cilios se acuerdan que la microvelocidad tiene filamentos de actina en el centro los cilios lo que tienen son microtúbulos son pequeños tubitos de unas proteínas que se llaman alfa y beta tubulina y están asociados con proteínas que se llaman cinesinas dineinas este bueno que son proteínas móviles no bueno aquí tenemos este es un corte longitudinal hacia lo largo es un corte transversal de los cilios los cilios se acomodan sus microtúbulos en estas pares que se llaman dobletes se llaman dobletes porque están pegaditos uno al otro de hecho uno está completo y otro está incompleto el completo le llaman su unidad A y el incompleto B y tiene un par central y este no se llama doblete se llama par central porque está uno completito y otro completito entonces cuando vemos microtúbulos en nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve dobletes y un par central estamos viendo un corte transversal de cilio y los cilios pues son estructuras móviles que generalmente encontramos en la tráquea o en el oviducto para mover algunas partículas o el lobocito en el caso del oviducto aquí en el cuerno para colorear pues es una membrana porque acuérdense que es una proyección de la membrana no es que es un organelo membranoso sino que la membrana se proyectó este es un corte transversal estos son los dobletes si deben de ser nueve tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y bueno tenemos uno que es que es completo yo le recomiendo como aquí no se nota muy bien dibujar el que es completo que sería el a hacerlo bien contorneado y el que es incompleto así colorearlo así de esa manera como si estuviera incompleto como una herradura que sería el b y en este caso pues es el par central y esto es parte del citoplasma el citoplasma estaría aquí esto ya sería fuera de la célula esto ya está fuera de la célula en este caso estamos viendo dos estructuras uno es el epitelio cilíndrico simple con microvelocidades que forma parte de las células digestivas que serían estas que son las proyecciones digitiformes aquí vemos la microvelocidad que ya la habíamos comentado y aquí vemos los hilos nada más para diferenciar cómo se observa una microvelocidad como una pequeña línea osinófila y cómo se observan los hilos como pelitos un poquito más prominentes en el caso de los centriolos los centriolos son están compuestos también por microtúbulos pero en lugar de ser dobletes ahora son tripletes se llaman nueve tripletes uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve tripletes de microtúbulos y están formados por como su nombre lo dice por tres microtúbulos el más interno se llama microtúbulo A y le siguen hacia afuera el B y el C y no tiene par central en ocasiones estos centriolos se llama centriolo se acomodan como una forma de T y los podemos ver en cortes juntos uno transversal y uno longitudinal si estos centriolos pues tienen como función originar a los microtúbulos es decir de aquí se originan los microtúbulos y en muchas ocasiones forman esta estructura como les decía que se llama el centro organizador de microtúbulos que va a organizar a los microtúbulos que de ahí van a nacer estos y que sirven para movilizar vesículas de un lado para otro es como es parte del citoesqueleto es como los microtúbulos es parte del transporte de vesículas y organelos para que se muevan de un lado a otro y también en la división celular participan haciendo o formando el uso mitótico aquí es un corte transversal del centriolo que les decía que son nueve tripletes no hay par central aquí tenemos la unidad A la B la C la que es más interna es la A la B y la C es hacia afuera y todo lo demás es citoplasma todo lo que vemos hacia alrededor en el cuaderno para colorear vemos los nueve tripletes el más interno es la A la B y la C en todos los casos y el resto de lo de adentro tanto como afuera es el citoplasma aquí lo que les comentaba esto se llama le llaman el uso mitótico la forma de uso es una forma que es ancha del centro y angosta de los lados la vamos a ver en muchas células en este caso es una estructura estos son los cromosomas que se están dividiendo y se alinearon en el centro para luego distribuirse equitativamente hacia una célula y hacia otra que se va a dividir posteriormente aquí quien los alinea y quien los divide pues son los microtúbulos que son este es el centro organizador de microtúbulos y estas rayitas son los microtúbulos que estamos estamos viendo para que se dividan de un lado hacia otro en este caso estamos viendo un organelo no membranoso y es un muchísimo aumento a diferencia de las que estábamos viendo anteriormente para ver miren como no tiene membrana es una estructura de electrodensidad heterogénea yo le llamo electrodensidad heterogénea cuando son partes negras y partes claras y no es homogéneo o sea o no hay predominio no se ve negro negro o no se ve negro con manchitas pequeñas grises o viceversa sino que se ve una revoltura de ambas son como cuentas de collar uno atrás de otro estos son polirribosomas que los polirribosomas también producen proteínas como el retículo endoplasmico rugoso pero en el caso del polirribosoma los polirribosomas producen proteínas de uso intracelular toda proteína que se use de manera intracelular se produjo en el polirribosoma y las que se usan en la membrana o de exportación se produjeron en el retículo endoplasmico rugoso esa es la diferencia entre uno y otro hemos llegado a la sección de preguntas de repaso de este capítulo 1 que es el de célula en todos los capítulos del capítulo 1 hasta el capítulo 20 les vamos a poner 5 preguntas de repaso ya sea de opción múltiple o identificación de estructuras para ver si quedó claro o quedaron claros los conceptos o las imágenes que estuvimos viendo a lo largo de este capítulo y espero que les sirva también de práctica para los exámenes o para las evaluaciones que se realizan tanto en la parte teórica con la parte de laboratorio empezamos y la dinámica a hacer en este en estos capítulos va a ser que yo leo la pregunta y le doy 5 segundos para que usted vea la respuesta o vea la imagen y después le voy a decir la respuesta si usted todavía no está listo para responder en los segundos que yo le estoy dando le doy tiempo para que pause el video que usted conteste lo que usted lo que usted considere correcto y luego le vuelvo a dar play para que para que vea si es correcta o no la pregunta que tenemos no está por cuestión de tiempo en el video por eso le damos nada más unos cuantos segundos pero como usted sabe la oportunidad de de pausar pues ahí está y el tiempo que usted requiera para contestarla pues lo dejamos a tu consideración la primer pregunta dice cuál de los siguientes organelos se describe como membranoso en cisternas apretadas y carentes de ribosomas en estos casos donde hay varios organelos este sería el de esta imagen este sería el de este y estas serían el de esta imagen para evitar confusiones y la respuesta correcta es la letra D en esta lo que estamos viendo predominando y lo que les acabo de señalar es el aparato de Golgi que el aparato de Golgi es un organelo membranoso en cisternas apretadas y que no tienen ribosomas la número dos cuál de los siguientes tiene como función producir proteínas para uso extracelular y la respuesta correcta es la letra A el retículo endoplasmico rugoso recordemos que es en cisternas y que tiene ribosomas y el retículo endoplasmico rugoso produce proteínas tanto transmembranales como las que vimos en el esquema y las que van hacia afuera por completo de la célula que son las de uso extracelular la número tres dice cuál de los siguientes tiene como función producir ATP y la respuesta correcta es la letra B la mitocondria es la que tiene como principal función producir ATP la número cuatro cuál de los siguientes tiene como función producir hormonas esteroideas y la respuesta correcta es la letra C el retículo endoplasmico liso es un organelo membranoso organizado en tubos cuya función es producir hormonas esteroideas pero también la desintoxificación o detoxificación entre otras funciones aunque las principales vienen siendo esas y por último la número cinco que dice qué nombre reciben las estructuras señaladas la respuesta correcta es la letra B micro vellosidades recordemos que las micro vellosidades son estas proyecciones digitiformes que aumentan la superficie de absorción y que las encontramos generalmente en el intestino delgado e intestino grueso y adicionalmente pues podemos decir que están asociadas al glucocalis que eran glucoproteínas o o fosfolípidos que estaban glucosilados y que formaban parte de esa estructura que sirve para el reconocimiento y que sirve para la protección de las células bueno pues hemos llegado al final de este capítulo uno que es un capítulo muy largo por todo el contenido que presenta tanto los organelos membranosos los organelos no membranosos el núcleo y cada una de las características que hay que determinar en ellos esperamos que haya sido de utilidad para su estudio de la parte práctica de histología sabemos que hay muchos conceptos teóricos que se deben de repasar en el libro de texto pero lo que consideramos como decíamos en un principio que estos videos nos pueden ayudar más para la parte práctica de identificación de estructuras y que en todo caso es la parte que a veces resulta ser más difícil para el alumno porque puede leer el libro puede ir a las clases pero muchas veces no quedan claros los conceptos o el tiempo en clase no nos da el tiempo necesario o la cantidad de alumnos no permite poner la atención particular a cada uno de ustedes entonces esperamos que estos videos nos ayuden a esclarecer dudas que se puedan llegar a presentar a la hora de contestar su cuaderno de histología para colorear o para ver el laboratorio o incluso a la hora de presentar los exámenes que estos requieren la identificación de imágenes para poder contestar las preguntas que ahí vienen contenidas les invitamos a que nos visiten en www.sociedadmexicanadehistología.com en el facebook manual y cuaderno de histología soy el doctor Rubén García Garza y les agradezco que nos hayan escuchado que hayan visto las imágenes de esta presentación y esperamos que nos compartan que se suscriban al canal y que le den like nos gustaría mucho saber de dónde nos están escuchando viendo y que podamos interactuar por este medio o por el facebook para resolver algunas de las dudas que ustedes llegaron a presentar en el transcurso de estos 20 capítulos les agradecemos a todos seguiremos poniendo preguntas en cada uno de los capítulos vamos a tener al final de los 20 capítulos un compendio de 100 preguntas de histología y pues esperamos que sean de bastante utilidad para todos ustedes muchas gracias me despido hasta la próxima y